Hola, bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, en el cual vamos a aprender y vamos a conocer esta serie de interfaces de Steinberg, que son las series UR. En este caso yo dispongo acá para mostrarte y enseñarte la UR22C y la UR44C, así que vamos a trabajar mucho más a profundidad sobre estos dos modelos, pero también te va a servir para otros modelos similares. En videos posteriores vamos a profundizar mucho más en las funciones, trae mucha cosa a esta interfaz, trae software de DSP para procesamiento en tiempo real, trae Cubase para el iPad, para que puedas estar desde el iPad con la interfaz mezclando, grabando, editando, en fin, trae muchas cosas, por eso es que este video va a hacer full review de cuáles son las características que trae en vista general. Y en los siguientes videos vamos a profundizar sobre cada una de estas funciones, cada una de estas cosas va a tener un video específico para poder abarcarlo y para poder enseñarte bien a utilizar esta interfaz para lo que necesites. Muy bien arranquemos con las características principales, me voy a basar sobre todo en la UR22C que trae dos inputs de entrada, tanto para instrumento como para micrófono con su respectivo control de preamplificador. Los pre son DIPRE de Yamaha, conversores ADDA de hasta 32 bits y 192 kHz. Dispone de un botón para adaptar la alta impedancia al input número 2. También tiene un botón para trabajar en modo mono o estéreo, encoder para escuchar directamente la señal de entrada o la computadora, o un mix de ambos que esta función es fundamental, sobre todo cuando querés grabar, mezclar o inclusive también para utilizarlo con Smart Live, que lo vamos a ver más adelante en otro video como hacemos para configurar esta interfaz con Smart. Control de volumen para el puerto de auriculares y el control master para las dos salidas que disponemos. Por la parte posterior encontramos el puerto de alimentación, el cual es switchiable, podemos alimentar tanto desde el USB 3 como desde una fuente de alimentación externa. La UR22C no trae la fuente, sino que solamente trae el cable USB-C a USB-A para la alimentación, pero la UR44C sí trae tanto el cable USB como el adaptador de corriente. Tenemos alimentación Phantom Power, entrada y salida de MIDI y por último las dos salidas balanceadas. En cuanto al USB es USB 3.1 generación 1, super speed que ofrece fluidez y baja latencia tanto en PC, Mac y dispositivos iOS. También funciona en USB 2, no te preocupes, el cable que incluye es USB-C para el lado de la interfaz y es USB-A para el lado de la computadora. En cuanto a la fabricación es todo de metal, se ve muy linda, muy robusta para estar de viaje y estas cositas desde el lado como de la parte de hardware. Ahora veamos que trae esta interfaz desde el lado de software. Tiene una función muy copada que es para hacer streamings, se llama Loopback y sirve para poder compartir audio desde tu computadora a la vez que usas el micrófono de entrada. Y eso lo vamos a explicar en un video posterior mucho más a profundidad y vamos a ver todo lo que puedes hacer con esta función. Para enterarte cuando suba ese video y cuando suba todos mis videos, suscríbete a mi canal de YouTube, te invito. Y prende la campanita así te avisa de cada vez que subo un video nuevo. Y también seguime en mis redes sociales que también informo sobre los nuevos videos y también genero contenido un poco más dinámico compartiendo información también valiosa para el audio en vivo. Cuando compras una de estas interfaces te incluyen varias licencias. Una de ellas es el Cubase, que no es el Cubase Pro, sino que es una versión más limitada, pero que está bueno. Escucha, trae 48 pistas MIDI, 32 pistas de audio, 16 pistas de instrumentos BST, 28 plugins de efectos de audio BST, 4 inserciones por canal, etc. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan ver la comparación y sus posibilidades. Por otro lado tenemos Cubase LE, para la utilización en un iPad, donde se puede grabar, editar y mezclar fácilmente. Soporta hasta 4 pistas de audio y MIDI, incluye efectos y un instrumento virtual llamado Microsonic que cuenta con 25 sonidos. Dentro del soft también se pueden comprar paquetes de plugins, como los de Waves, como el Real Tuner, para hacer corrección de voces en los shows en vivo. Trae también otra aplicación que se llama DSP Mix FX, que se puede usar tanto en la computadora como en el iPad o en el iPhone, para controlar directamente la señal que ingresa a la interfaz, añadiendo efectos como River, Delay. Y también procesamiento de señal como compresor, ecualizador, trae algunos efectos de chorus, flanger, etc. Incluye también lo llamado Steinberg Plus, que consta de una colección de instrumentos BST y sets de loops BST gratuitos. Y por último, incluye un paquete de plugins y efectos llamados Basic FX Suite. Entonces, estas son algunas de las características más importantes de esta interfaz. Este video fue a modo review y en los siguientes videos vamos a estar profundizando para ver cómo vos podés sacarle el máximo provecho a esta interfaz. Nos vemos en el siguiente video.